Muy buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Dirección Provincial IES en Oro. Esta mañana nos encontramos aquí para dar lugar a la rendición de cuentas 2022 de la Dirección Provincial en Oro, la misma que será expuesta por nuestra Directora Provincial, Ingeniera Mercedes Salviar, que se encuentra en la mesa directiva, acompañada por la responsable de la Unidad Provincial de Administrativa Financiera, la Ingeniera Rocío Guzmán, y el doctor Marcelo Moyaghi, responsable de la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Oro. Dando cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social me da una cordial bienvenida a este evento presencial de rendición de cuentas 2022 de la Dirección Provincial IES en Oro. Como primer punto, doy lugar a la Ingeniera Mercedes Boemi Alvear Galarza, Directora Provincial, quien será la responsable de socializar a nuestra audiencia los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el año 2022. Recibimos a la Ingeniera Mercedes Alvear. Muy buenos días, distinguidas autoridades, invitados especiales, sector empleador, sector trabajador, equipo de trabajo de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en Oro, hoy cumpliendo conforme dispone la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es un honor para mí llevar a conocimiento de todos ustedes la rendición de cuenta de los logros alcanzados durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. La Dirección Provincial del Oro, comprometida a la protección de la población rural y urbana, que se encuentra afiliada, jubilada y pensionistas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vela por la entrega eficiente de los servicios a sus afiliados, jubilados, pensionistas y empleadores, debiendo mencionar que asumí las funciones como directora de esta prestigiosa institución el 14 de diciembre del 2021. La Dirección tiene a su cargo la administración de las prestaciones y servicios de esta jurisdicción del oro, las mismas que se otorgan a través de cuatro seguros especializados, seguro de salud, seguro de pensiones, seguro social campesino, seguro de riesgo del trabajo, fondos de terceros y seguro de desempleo. A continuación, me permito sintetizar la cobertura institucional. La Dirección Provincial abarca una cobertura en los 14 cantones de esta provincia del oro, como son Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chillán, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelín, Pasaje, Piñas, Portobelo, Santa Rosa y Ceruma. Esta es la cobertura a nivel provincial. Así tenemos que contamos con un número de afiliados activos de 128.073. Dependientes del Seguro Social Campesino, 8.831. La recaudación de mora patronal fue de 35.765.942.27. La mora patronal asciende a 41.796.225.55. Los pensionistas del Seguro General suman 25.476. Pensionistas de riesgo del trabajo, 452. Pensionistas del Seguro Social Campesino, 3.113. Afiliados de trabajo del hogar no remunerado, 39.997. Afiliados activos independientes, 24.506. Afiliados con relación de dependencia, 103.400. Jefes de familia, afiliados del Seguro Social Campesino, 6.880. Cotizantes afiliados, 28.073. Los logros alcanzados durante este periodo fiscal, tenemos con la colaboración de los servidores encargados de ejecutar la recaudación de valores a favor del IES, se logró cumplir en un 100.53% la meta establecida de recaudación para el año 2022. Es decir, que se obtuvo una recaudación total de 35.765.942.27 centavos, lo que significa que se recaudó 187.162.78 más de la meta establecida para ese año, que fue de 35.578.779.49. La recaudación de la mora patronal entre los años 2021 y 2022 se incrementó en el 7%, ya que en el año 2021 se recaudó 33.366.005.38 y en el año 2022 logramos una recaudación total de 35.765.942.27 centavos. En lo que respecta a la unidad de afiliación y control técnico, fueron atendidos los siguientes trámites. Verificación de aportes, novedades extemporáneas, peticiones de la unidad de cartera, anulación de novedades, cambio de relación laboral, relación de trabajo, etc. En resumen, se presentaron un total de trámites, 527 expedientes, total de trámites atendidos, 464 expedientes, total de trámites pendientes, 63 expedientes. En lo relacionado al número de afiliados en la provincia del Oro, en el año 2021 existían 227.817. Y mientras que en el año 2022 ascendieron a 232.817 afiliados. Es decir, 4.955 más afiliados que el año anterior, lo que significa un incremento del 2.17%. En el ejercicio económico 2022 aumentó la ejecución de los procesos de contratación del PAC de la Dirección Provincial del Oro con relación al año anterior. En el 2022 ejecutamos 67.49% más en el 2021, a pesar de las limitaciones. La ejecución del PAC del Seguro Social Campesino fue del 93.74%, con disminución de recursos en procesos que no alcanzaron a ser ejecutados en el 2022. Sin embargo, la ejecución real del PAC fue del 37%. En la ejecución del PAC de riesgo del trabajo fue del 75.61%. La ejecución del PAC de pensiones fue del 50.10%. La ejecución del PAC del Seguro de Salud fue del 29.91%. Y la ejecución del PAC del programa del adulto mayor fue del 72.50%. En lo que respecta al centro de atención al ciudadano, el oro, creció la demanda de turnos online, gracias a la socialización y las ventajas de optimización del tiempo de atención. En resumen, los servicios que brindó el centro de atención al ciudadano, tenemos un total de desbloqueo de claves de afiliado para acceso al portal IES 14.261, Registros y actualización de cuenta bancaria para afiliados 12.317, Actualización de datos del afiliado 33.206, Clave patronal de acceso al portal IES 4.486, Asesorías de afiliados y no afiliados, empleadores, pensionistas, jubilados 52.568, En lo que respecta a la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud del Oro, en el año 2022, contó con la colaboración de 21 prestadores de servicios de salud de la red privada complementaria, 7 unidades médicas internas del IES y 16 dispensarios del Seguro Social Campesino, para mejorar la atención brindada a nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios, a través de las derivaciones a escala nacional. Los establecimientos que cuentan con tipología establecida por el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a la capacidad resolutiva y su permiso de funcionamiento, sin embargo, las unidades médicas de Saruma y Portobelo actualmente cuentan con un permiso adicional como centro de especialidades por contar con consulta externa en los servicios de traumatología, cardiología y fisioterapia. La producción de estas unidades médicas durante el año 2022 fue la siguiente. Hospital General Machada, 339.478. Unidad Médica de Saruma, 69.218. Unidad Médica de Portobelo, 46.414. Unidad Médica de Guaquillas, 36.053. Unidad Médica de Piñas, 34.248. Unidad Médica de Pasaje, 23.572. Unidad Médica de Santa Rosa, 24.894. Se efectuaron pagos a prestadores externos por las atenciones brindadas a nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios por el valor de 35.639.701,22, gestionando incrementos de recursos ante la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar. Es importante destacar que en el pago de prestadores externos, la Dirección invirtió 46.466.947.63 en el año 2021, mientras que en el año 2022 cancelamos 35.639.707.22, es decir, 10.827.240. menos que el año 2021, equivalente al 23.30% menos, ya que las derivaciones fueron atendidas por las unidades internas del INES. En cuanto a la unidad provincial de prestaciones de pensiones, riesgo del trabajo, fondos de terceros, seguro de desempleo del oro, se atendieron 1.252 jubilaciones, 606 montepíos y 800 trámites de auxilio funerarios. Se gestionó la contratación de servicios de vigilancia y seguridad, ya que en los años 2020 y 2021, la institución no contó con este servicio. En la fase preparatoria de los procesos de contratación, aplicamos acciones inmediatas ante la gestión de coordinación en las áreas de planificación y compras públicas, a fin de ejecutar los procesos que estuvieron planificados, acorde a la normativa legal vigente. En lo que respecta al área del talento humano, en cumplimiento de la normativa para la ejecución de procesos de contratación, realizó lo pertinente para que los servidores puedan acceder a obtener una acreditación ante el acertón. En cuanto a las políticas interculturales, no podemos dejar pasar por alto, mencionar que el IES tiene el programa del adulto mayor, que ejecutó talleres prácticos en los cartones de Pachala, Saruma, Portobelo, Piñas, Coquillas, Santa Rosa y Pasaje. Además, quitaron conferencias preventivas de salud, beneficiando a jubilados, adultos mayores y pensionistas en la provincia del Ojo. El programa del adulto mayor realizó actividades recreativas, lúdicas, musicales, para mejorar la autoestima de los jubilados y pensionistas con discapacidad en la provincia. Enmarcados en la ley, el 3% de los funcionarios públicos tienen discapacidad física. A través de los programas de prevención del seguro social campesino, se pudo captar afiliados con discapacidades, a fin de determinar visitas domiciliarias frecuentes por parte del personal de los dispensarios y poder brindar atención a las personas vulnerables. Así también a los dispensarios del seguro campesino, que se realizan evaluaciones constantes de los miembros que integran los diferentes núcleos familiares para identificar a personas que adolecen de la discapacidad temporal o permanente. Los objetivos institucionales es incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones de los servicios institucionales a nivel nacional. Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana, urbana, rural y en el exterior. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Incrementar los ingresos financieros de LIS. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionarios. En cuanto a la ejecución presupuestaria, en el año 2022, la Dirección Provincial tuvo asignado un presupuesto codificado de 1.321.159, el mismo que fue ejecutado en el valor de 1.048.245.7 centavos. El Seguro de Salud tuvo asignado un presupuesto codificado de 91.997.588.90 y ejecutó su presupuesto en 91.137.229.1 centavos. Seguro Social Campesino tuvo asignado un presupuesto codificado de 9.074.893.90 y ejecutó su presupuesto en 9.052.586. Seguro de riesgos de trabajo tuvo asignado un presupuesto codificado de 147.506.00 y ejecutó su presupuesto en 81.095.51. El Seguro de Pensiones tuvo asignado un presupuesto codificado de 102.532 y ejecutó su presupuesto en 81.761.59 centavos. Total de los cuatro presupuestos, el codificado 102.643.679.80 centavos y el presupuesto ejecutado 101.400.917.70. En lo que respecta a los procesos de contratación de compras públicas, bienes y servicios tenemos que se realizaron 16 procesos de ínfima cuantía por el valor de 43.442.27 finalizados 13 procesos por el valor de 29.641.55 En lo que respecta a menor cuantía de servicios, se adjudicaron 5 procesos por 134.159.25 y fueron finalizados los 5 procesos. En lo que respecta a catálogo electrónico, se adjudicaron 146 procesos que suman 355.139.74 y finalizados 145 procesos por el valor de 139.050.65. En lo que respecta a ferias inclusivas, se adjudicó un proceso que suma 133.580.16. En lo que respecta a la incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la función de transparencia y control social de la Procuraduría General del Estado, tenemos 24 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y se han cumplido las 24 recomendaciones. Porcentaje de ejecución, 70%. En cuanto a las recomendaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, tenemos 6 recomendaciones y que fueron cumplidas las 6 recomendaciones. Tenemos un porcentaje de cumplimiento del 50%. Gracias. 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 Sepan ustedes, señores presentes, que esta institución está enfocada en continuar brindando un servicio eficiente con la colaboración de todo mi equipo de trabajo. Aquí tienen a esta servidora que se irá brindando y prestando atención a todos los requerimientos orientados a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Agradezco la valiosa presencia de todos ustedes. Estoy siempre a la orden. Muchas gracias a nuestra estimada Ingeniera Mercedes Sambiar, nuestra arquitectura que acaba de realizar exposición de los hitos más importantes y considerados como parte de la gestión de la Dirección Provincial y ESLORO y todas sus dependencias administrativas que el conjunto la conforma. Como siguiente paso, a todos nuestros asistentes les debo indicar que durante dos semanas se han recibido o ha estado expuesto un correo electrónico para la recepción de preguntas y inquietudes que deban ser ejecutadas o disipadas durante esta remisión de cuentas, para lo cual nosotros hemos tenido el correo electrónico dp.inoro.in.gov.es que ha sido difundido por nuestras redes sociales e institucionales. Sin embargo, hasta el día de ayer, 6 de la tarde, no se aceptaron preguntas en el mencionado correo electrónico. Vamos a aplicar una nueva metodología para que, de su parte, nuestros asistentes a esta remisión nos puedan entregar, nos puedan dejar sus aportes, ideas y comentarios en temas específicos y lo vamos a realizar mediante la ejecución de la metodología de mesas técnicas de diálogo. Para lo cual, los voy a invitar a situarnos en la parte de atrás, donde ustedes pueden darse cuenta. Existen tres mesas, cada una tiene una temática distinta en la cual ustedes van a sentarse, van a dialogar, orientados por un técnico de nuestra institución que va a estar justamente apoyándonos a ustedes en el momento de sintetizar los aportes, ideas, comentarios, preguntas, todo lo que pueda ser considerado para mejoras de toda la parte administrativa de lo que compete a la dirección provincial y es el correo. Entonces, mis queridos amigos, los invito a colocarnos de pie y a situarnos, a sentarnos, por favor, en la mesa técnica de trabajo donde cada uno de ustedes, según sus intereses, según su conocimiento, según la experiencia, nos puedan brindar esos aportes. Voy a dar lectura a las tres mesas de trabajo que tenemos. Tenemos una mesa técnica de trabajo de servicios de promoción de salud del programa de crecimiento activo, que es el PEA. Tenemos la mesa de trabajo de implementación de modernidad y de promoción que brinde mayor facilidad de pago a los usuarios de ETIES, donde están acompañados por el economista Bayron Pérez. Tenemos una mesa técnica de trabajo de mejoras en el proceso de distribución con BINDAIA, donde trabajarán acompañados por la ingeniera Andrea Chilibó. Gracias. 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 El tema que nos ha tocado debatir a nuestro grupo es acerca de la implementación de modalidades de recaudación que brinden mayores facilidades de pago a los usuarios, en la que hemos recomendado la disminución en el valor de abono inicial en los acuerdos administrativos. Como segundo punto, hemos establecido empleadores o afiliados que puedan acceder a realizar los pagos pendientes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante todo el mes con la cédula o con el RU. Como tercer punto, hemos establecido revisar normas entre unidades de negocio que mantengan procedimientos en común con respecto a la recaudación del NILS. Gracias. Gracias. Continuamos con la tercera mesa técnica de trabajo. Por favor, que se acerquen con la carpeta y los aportes para poder mencionar. La tercera mesa técnica de trabajo tuvo un tema de diálogo, la mejor es el proceso de afiliación voluntaria. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecerle a mi propio por esta entrevistación que me hizo. Muy provechosa, colectífera. Anelis Felicaciones por ese gran labor que viene haciendo. y comentarle mi participación en la mesa que comenzará a aportaciones voluntarias para la jubilación hicimos nuestras preguntas inquietudes que teníamos y todas fueron respondidas de la jubilación así que no me quedamos que felicitar y que sigan adelante todo el éxito, el beneficio de la provincia gracias muy bien, agradecemos a todos los presentes a las autoridades, a nuestros invitados a los distintos funcionarios de nuestra institución que también nos han acompañado desde luego a quienes conforman nuestra mesa directiva a los medios de prensa que se han dado cita también esta mañana para acompañarnos con su cobertura durante este evento que fue la rendición de cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Dirección Provincial y es el foro año 2022 muchísimas gracias a todos por su participación que tengan un excelente día aplausos 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 aplausos